Durante un año, un conductor promedio puede perder hasta 10 horas yendo a tanquear su carro. A continuación les explicamos cómo una empresa de tecnología podría revolucionar el concepto de lo que hasta ahora conocemos como estaciones de gasolina. Se trata de IOSI, una empresa con sede en Palo Alto, California, que vende gasolina a domicilio. La compañía tiene camionetas como estas que llevan el combustible a cualquier punto de la ciudad. Los usuarios solicitan el servicio a través de sus celulares y el costo del combustible es cargado a sus tarjetas de crédito. El servicio, que además ofrecen compañías como Phil, WeFuel y Booster Fuels, está disponible en ciudades de Estados Unidos como San Francisco, Atlanta y Nashville. La compañía también planea ofrecer servicios de cambio de llantas y hasta lavado de carros a domicilio. Todo desde una aplicación. ¡Feliz noche!